Niños acompañando a los jinetes durante el recorrido de la cabalgata. Los ciudadanos no vieron este acto con buenos ojos y realizaron una recomendación para prevenir accidentes. Los equinos más hermosos, las amazonas más bellas y los jinetes expertos participaron de la cabalgata de Tuluá y aunque se llevó a cabo según lo establecido, ciudadano del municipio dio una recomendación para el próximo año. No, súper contento, contento, pero estoy viendo una anomalía muy, muy, para mí, para mí, como ciudadano no me convence porque está prohibido entre niños a partir de 14 años y hay todos los caballos. Hay un niño entre 3 y 4 años y otro va entre 5 y 6 años. Entonces, que Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, por favor, cuidemos los niños porque es que no se justifica, no se justifica a estos señores irresponsables. Muy buena la cabalgata, fenomenal, contento viendo esa cabalgata, pero por favor, por favor, cuidemos a la gente porque es que es prohibido los niños y he visto dos caballos con dos niños menores de 6 años. Durante el recorrido se encontraban varios jinetes que iban acompañados en sus equinos con niños menores de 10 años. Según lo establecido con este tipo de cabalgatas, está prohibido. El ciudadano que disfrutaba del evento realizó una sugerencia para el próximo año. No, la recomendación es que ellos, para aquellas personas que usen sus caballos, pues sí, que la disfruten, que la gocen, que pasen las ferias bien, pero no sabemos que cuando un caballo esto se caiga o el niño se marea y se caiga, no, no sabemos. Esto, Carlos, por favor, por favor, les pido, muy organizado y todo, pero no hay sinos anomalías, no más, esos dos niños no más. Una recomendación para tener en cuenta en la logística de la próxima administración. Sin embargo, es de resaltar que el evento se llevó a cabo sin actos que empañaran la felicidad de los tulueños.